Más información www.mesmerism.com Hola! Para la etapa de ser padre soy! No! En este verano voy a ser nomás! Fíjate la típica de la etapa de siempre! ¿Pueno de los Cristobos? No te conoces, bueno! La firma acá, porque esto va a ser chupado! No, la base también! La base se chupa! Tu nombre lo voy a chupar también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Qué momento! Y que particular regalo, no? Muy lindo, nunca vi nada igual! Esto quiere decir una amiga que lo conoce! Nos vamos a sorprender! Igual esto es impublicable! Perdón, ¿qué otra cosa te pude atraer? No, encima cuando lo había envuelto dije ¿Qué será? Pero pará, me sobraba lugar! Le dije, bueno, Jay Mamón! ¿Dónde está Jay Mamón? ¿Dónde está? Juan! Ay, buenísimo! A los amigos! A San José! Ella la conoce de San José! Ella la conoce de San José! ¿Qué hay hermano? Recordemos, mandémosle saludos a esa gente! No, no, hay una provincia aparte! ¿Quién le presentó a Nazarena Vélez? No, no, ¿quién lo llevó? ¿A dónde? ¿Quién le llevó la gorra al público? Votemos eso! ¿Quién pasó la gorra? ¿Quién fue la que tiró el primer titular? ¿Quién fue la que tiró el primer titular? ¿Quién fue la que tiró el primer titular? Para que yo diga, Estelita, da para esto! ¿Dónde arrancó Estelita con los zapatos más lindos que son Maravá? En la feta de Maravá! Pero, ¿cuál fue el título? ¿Quién empezó con la primera titular? Sí... Bueno, ahí le presentó un chingo... Bueno, viste, a la gente le decía... Invítale a la casa, viste que a nadie me recuerda! Si me recuerda, es mejor que tiró por minuto de la menor año, recuerda! Y volver a decir todo lo que dijiste con tu titular! No, tengo cosas mejores! ¡Queremos vivir! Puta que vale la pena esta vez! No lo voy a decir nunca más! Ya esta todo borrado! No! Tengo unas cositas para contar! ¿Tenés más? Siempre hay más! No, lo voy a decir en la tacha es que es creíble 100% Siempre digo eso! Si no, bueno! Igual, ahora viste que estuve en México, voy a México! Lo que pasa en México, como quedé en México, viste! ¿Que dejaste algo allá? Siempre! México siempre estuvo cerca! Siempre estuvo cerca! Cuauque y mojo! Bueno, Jay! ¿Cómo la estas pasando acá? Ruedado de amigos! El que te traigan una pija! Esperen, pero que te traigan una pija! Y que lleguen primero! Jajaja! Jajaja! Acá con el comprador de mi colección de mi amigo Pablo Sarruti, que es lo más... Jajaja! 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 Me llamaron para preguntarme y sí, lo sé, pero me gustaría verlo. Pero la verdad es que no me pareció, no lo recuerdo como un día negro en mi vida. La verdad es que, al contrario, estoy muy feliz de estar en La Pelu, muy agradecido a Telefe, que confían en mí todos los días, porque redoblan la apuesta, que redoblan la elección y decir, bueno, vamos por más. Yo estoy muy contento en Telefe, con Florencia, en La Pelu, con la gente de La Pelu. ¿Vas a seguir, no? Para la próxima temporada. Estoy viendo que va a ser el año que viene, pero la idea es definir en marzo el año que viene, ahora antes de irme, así ya me va Carlos Paz con un dolor de huevos menos. ¿Por qué la Serena Vélez y no es Florencia, la parte teatral? Yo entiendo que el Boca River es interesante, pero había otros equipos de fútbol. Gracias a Dios, y para mí, en un momento, en cuanto a que en muy poquito tiempo me han llamado a Ideas del Sur para estar en el verano, el programa de Florpeña y Údica, para el año que viene también me han llamado, no solo de Telefe, sino de otros lugares, de Trece o de otros canales. Digo, no tengo más que estar agradecido a todos los que me llaman, más que decirte por qué no a los demás, es porque sí, Nazarena, los Grimaldi, elegí un elenco que me parece de puta madre, una obra que va a estar muy divertida, y el placer de poder laburar con Georgina o con el Tano Rani, que los admiro. Así que, digo, ¿por qué sí prefiero decir antes que por qué no al resto? Porque yo me he agradecido a todas las propuestas que hicieron y nada, hay que aprovechar este momento. ¿Te gustaría tener tu propio programa para el próximo año? Me gustaría, sí, ¿por qué no? Ahora hay un experimento en Magazine con Adormir con Jay Mabó, que son tres minutos, pero lo siento como mi espacio. Todo a su tiempo, yo creo que va a llegar. Me gusta hacer humor, me gusta hacer humor en la tele, y probablemente algún día pueda desembarcar con toda la familia de personajes enfermos que tengo. Bueno, estamos a dejar disfrutar el cumpleaños y bueno, con el particular regalo, ¿no? Que piso... Muy linda esta corona, que me la quiero perdonar. La fija la toalla aquí, me la llevo a mi casa, y disfrutar el cumpleaños. Disfrutar sería coger con los de Cassi Ángeles, pero... Pero nada, es divino, no es real, lo peor que es. Bueno, Jay, muchas gracias. Gracias. Es divina, boludo. Gracias. 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 ¡Gracias!